Viene Pereira, sube Diego Rodríguez, atrás está Gallardo, el centro al primer palo, el rebote, gol, el morro, gol, un jugador del tanque que hizo despejar en la línea, le fue a dar de molida y se encontró con el morro que venía de frente, empata el tricolor, Santiago García, 1 a 1. 0, Peralta va, Peralta llega a sacar el centro para el morro, viene el 20 empujando, gol, gol, empujando en el área, metiendo Pechera y poniendo su cuerpo bien de delantero, pasa a ganar el bolso en un partido con muchas dificultades para el tricolor, Nacional 1, Bella Vista 0, el morro. Santiago García, Mauricio Pereira con el tiro de esquina, córner que hace Mauricio, viene el centro, el morro. De la ciudad de Santiago García, señores, el morro, le queda Servide como buen número 9, como buen delantero, se le empezó a abrir el arco definitivamente al morro, pasa a ganar el bolso en el arranque del juego Nacional 1, mira Marcino, el morro. Corre 11, esperando dar el pase justo, Mauricio, otra vez con Chávez, Peralta, va al fondo el chino, el centro, el morro, como viene, gol, gol. Fútbol práctico, llegada letal ante una pasividad tremenda de Miramar, segundo gol del Club Nacional de Fútbol, Nacional 2, Miramar Misiones 0, el morro, otra vez. Bueno, señores, de 20 y el 1, la orden de Silvera llegó el morro, gol, 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 gol. Y de Nacional el morro ejecuta a Contreras, se le escapa y en línea corre hacia la mitad de la cancha para dar el empate. Nacional 1, Racing 1, la tiene y sale Perlía, va al 6, ahí va Perlía, el centro, gol, gol, gol. Santiago García, señores, pero todo el aplauso, se lo tiene que llevar Perlía en el 50% para el robo y el centro. 2 a 2 está el partido, quedate, quedate, quedate ahí, quedate prendido que va a haber más. 2-2, va a llegar el morro, le pega el 20, llega García. El morro, señores, le da tranquilidad al tricolor cuando el tiquitiqui no aparece. La receta del penal viene muy bien. Nacional 1, Tacuara en voz 0, el morro y otro gol para su cuenta personal. El envío es de Mirabaje, rastrero, gol, gol, gol. Bien 9, bien centro delantero antes de que entre, la toco yo, dice el morro, 2 a 0 Nacional. El morro García otra vez, uno más, uno más, uno más, uno más para su cuenta personal. Risotto controla, la regala Risotto, la tiene Peralta, el morro no se la puede dar. Cauterucho viene de atrás, ahí va Cauterucho, la levantó, Cauterucho salvó Prieto. Morro, no hay arquero, gol, gol. Morro, goleador del torneo, apertura, pareció un déjà vu con la jugada del otro día entre Da Silva y Robert Flores. En esta no pudo tocar al arquero, le quedó al 20. No había arquero, ahora gana el bolso, 2 a 1 el morro. Matías Cabrera la recupera, enviando para Peralta, otra vez 3 contra 3. Ahí va Peralta, lo lanza Cauterucho, salió la foria, a mitad de camino, el cabezazo del morro. Gol, gol. Sin duda que el viento juega su papel, fue a buscar un centro, la foria, la pelota se le vino para atrás. Y el cabezazo del 20 se va para adentro, Nacional 3. River 1, otra vez el morro, otra vez Santiago García. Mariano Perría, afronta el 6, viene el centro de Perría para Cauterucho, ahora en medio para el morro. Gol, gol. Dos cabezazos en el área chica prácticamente. Tiene pinta de que lo empezó a sentenciar, tiene pinta de que lo empezó a cerrar, Nacional 3. Central 1, el asesino, el morro García. Coates, lanza la pelota frontal para el morro, le pega el morro. Gol, gol. Pelota frontal, directa, puesta para el número 9. La aguanta y la mete en el ángulo, pasa a ganar el bolso, Nacional 1. Danubio 0, el morro, el morro. Más asesinos del área que nunca. 1 a 0 gana la blanca. Ahí viene el centro, Adelón, centro el morro. Gol, gol. El asesino del área, señores, el morro, Santiago García. Horacio, Horacio, pegar al revés, Horacio que te espera el morro. 2 a 1 gana la blanca. Horacio le dio bola y se la puso en la cabeza el morro. Va buscando Porta, el centro de Porta para el morro. Gol, lucero, gol. 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 El goleador tricolor en este torneo, apertura. El morro García, empate el partido en el Centenario. Ahora Ramplay Nacional. Están 1 a 1. El morro García, el gol. Insiste Cabrera para Nacional. Mirabaje de primera con Cauterucho. Avanza el número 7. Le quedó el morro, lo tiene el morro. Gol. 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 Gana Nacional en el Estadio Centenario. Ya pensando ahora en lo que será la segunda parte de la temporada. Pensando en la tabla anual. Nacional sigue pegadito a defensor. Nacional le gana Rampla por 2 a 1. El morro García, otra vez el gol. Espera, viudés por derecha. Para pelota, para el 15. Profunda. El toque comporta. Se viene el canguro, vino para el morro. Gol. Pasa a ganar la blanca aquí en el parque. Funcionan 2. El tanque sigue 1. El asesino del área. El morro García. Santiago. El 20. Cabrera. Pica el morro. Pica viudés. Vino para el 15. Va viudés. El morro. Gol. Gol. Esto comienza a ponerse rojo, azul y blanco. Nacional 3. El tanque sigue 1. Tiqui tiqui a full. Otra vez el asesino. Otra vez el 20. Otra vez el morro. Otra vez Santiago. Nacional centro para el morro. Le quedó a porta. Vino para Santiago García. Gol. Gol. Pasa a ganar el bolso. Apareció el asesino del área. Apareció el morro. Apareció Santiago García. Nacional 1. Luisa vista 0. El 20. El morro. García. Salgo Godoy. Godoy. Un muy buen pase para Tabaré. Viudés. Invade Viudés. Solo el morro por el medio. Viene para el 20. Ahí va el morro. Gol. Gol. La habitación para el 20. Que remata fuerte contra el caño. No atina nada. Miglián. Cheo. Pasa a ganar el tricolor de movida. De arranque. Nacional 1. Liverpool 0. El asesino. Sí. El asesino del área. El morro García. Gabriel Márquez. Empuja al brasileño. El morro. Viudés. El morro. Gol. 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 General 3. Cerro 0. Va a ganar y con goleada finalmente el equipo de JR aquí en el parque, en el templo tricolor. El morro. Por el fondo. Godoy recuperó. Pa' Godoy. El toque atrás. Le quedó a Cabrera. Centro de Cabrera. Contreras que la saca. El morro que va. Gol. Gol. El morro es el asesino. El morro está ahí. ¿Qué le importa quién la perdió? Nacional 1. Ra sin 0 para subirse a la punta de las dos tablas. El asesino. Por calle Central. Ya lo vio a Viudés. Ya lo vio a Viudés. Ya llegó Viudés. El pase al medio. El morro. Gol. 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 Está insoportable. Está intratable el 20. Segundo gol del tricolor. Gran portazo al partido. Si me lo permite. Nacional 2. Está cuar en voz 0. El asesino. Sigue el 19. Pelea y va Coates. A fuego de la marca. Se lo llevó por la raya. Se viene el 19. Tocó para el morro. Gol. Gol. El asesino del área. Pon en ventaja. El tricolor en el arco de la Hunter. La nacional 1. Peñarol 0. El morro. El asesino del área. 1-0. Val cured ninja. 1-0. Ellas. Sonidos. Feliz. 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 Gracias por ver el video.